¡Hola a todos! Ya en vivo, otra vez con una reunión más de Entrégame tus dudas. Hoy vamos a transmitir, bueno, estamos transmitiendo desde Austin, Texas, Estados Unidos. Venimos aquí con Aurelio Mejía y Eric Ortiz para dar curso de hipnosis y terapias. Pero como yo hoy tengo un poquito de problemas de voz, hablarán ellos. Bueno, Aurelio, ¿qué estamos haciendo aquí en Austin? En Austin. En Austin estamos compartiendo conocimiento en el campo de la hipnosis clínica. Lo haremos en un curso dentro de cuatro días en el Hotel Radisson. Bueno, esperamos nutrida asistencia. Se paren desde Yascupo porque después se quedan sin espacio y no se quejen, que no les dijimos a tiempo. Exacto. Tenemos una serie de preguntas. Vamos con la primera. Bueno, pero primero saludamos a los que ya nos están siguiendo. Hola, Jean, María Francesca Angus, desde Italia nos están siguiendo. Seifulo Ponce, María Magallanes. Sí, ya María, ya estoy tomando limón y miel, tranquila. Yo mañana ya estoy bien. Es un poco el aire acondicionado aquí, sabes, en estos hoteles. Y José Orozco, hola, José. Hola. Qué gusto. Ándame desde acá. Muy bien. Adelante, Aurelio. Entonces vamos con la primera de las preguntas. Ana María dice, yo tengo mucho dolor en el pecho y me gustaría liberarme de él y del dolor de la espalda y de cabeza. Un machete. Este edificio, como ustedes saben, la mayoría es de madera y tiene sensores de incendio, sensores de inundación, de humo. Y tiene también unas sirenas en diferentes sitios para alertar y despertar a los pacientes o a los inquilinos en caso de que sea de noche y haya que salir rápido, rápido. Tome el pasaporte y salga. Pero resulta que esas sirenas no han estado estorbando ahora para todas estas terapias que estamos haciendo. Eso hace mucha bulla, mucho ruido. Pues, Domenico me dijo, Aurelio, si esa sirena empieza a sonar, toma este alicate y vas y le cortas los alambres. Yo te digo, ¿dónde están? Pues, preciso, empezó la alarma de incendio. Oye, Domenico, ¿para qué hay incendio? No, arreglemos eso. Tome el alicate, vaya y corte los alambres. Oiga, yo corté y eso fue como magia. La señal de incendio desapareció. Ya estamos aquí tranquilos hablando. Pregunta, ¿eso fue la solución? ¿Ya se está quemando el edificio, Aurelio? Pues, resulta que eso es lo que hacemos muchas veces con los anestésicos. Ay, tengo un dolor acá, tengo un dolor acá. Ah, no, tómese una aspirina y verá que eso es como magia, se le quita el dolor. Sí, apagué la sirena de incendios, de inundación, de humo. ¿Lo resolví el problema? No, lo oculté. Entonces, tengo dolor en el pecho. Hay que mirar porque el dolor no es enfermedad. El dolor es alarma. El doctor es... Bueno, el doctor, porque yo pruebo en su coma, me dé la gana. El dolor es una sirena. Entonces, la solución no es cortar los alambres a la sirena. Oiga, ¿usted qué me aconseja para quitarle el dolor en el pecho? Para quitar el dolor en la espalda y en la cabeza. Para el de la cabeza hay una solución muy buena. La inventó un médico francés hace ya muchos años, el doctor Guillotín. Para la espalda, ¿quién tiene por ahí buena espalda? Sí, han dicho que los medicanos tienen muy buena espalda. El pípila. El pípila. Bueno, hay una pregunta buenísima que nos hace Josefa Antonio Martínez. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tan cierto es que la hipnosis clínica no es recomendable por videollamada? Le digo que por problema de ansiedad quiero el tratamiento, pero estoy en Tamaulipas, México. Saludos. Pero yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una sesión de hipnosis con el terapeuta físico al frente a un metro de distancia y el terapeuta a 500 kilómetros, pero que también me está viendo y que yo también lo estoy mirando a él? Bueno, en la terapia presencial, sí, es cierto, el terapeuta está ahí, oiga, ¿cómo está? ¿Quiere tomar un cafecito? Venga, siéntese acá. Pero en la terapia no presencial, virtual, yo también estoy frente a frente al terapeuta a través de la pantalla. En cierto momento, en la terapia presencial, el terapeuta le dice, ahora, don Emilio, alejese, dice que tose y cierre los ojos. Entonces yo cierro los ojos y ya no veo al terapeuta. Pues aquí ocurre lo mismo cuando yo le digo cierra los ojos, tampoco me ve, a pesar de que esté a 500 kilómetros. En la terapia presencial, yo le hablo con los ojos cerrados, en la terapia virtual igual, con los ojos cerrados. Entonces no hay diferencia, los resultados son los mismos. De hecho, puesto que la herramienta principal en una terapia en hipnosis es la voz del terapeuta, que ahora yo no tengo, así que ahora no soy terapeuta, es él. Pero puesto que la herramienta principal es la voz del terapeuta, pues por videoconferencia la voz del terapeuta llega hasta mucho mejor que en presencia. Porque en presencia el terapeuta puede estar a un par de metros de distancia, habla bajito, y si la persona tiene problemas de audición, puede que no lo escuche bien. Y el mismo paciente le está diciendo al terapeuta, puede repetir, porque no entendí. Mientras por videoconferencia, como tiene audífonos, lo escucha casi directamente en la cabeza y es mucho más efectivo. Pero no solo no hay diferencia, probablemente en muchos casos puede ser hasta mejor en línea. Claro que depende de la técnica que aplica el terapeuta, porque hay terapeutas que tienen costumbres diferentes, como por ejemplo estar tocando mucho y sometiendo mucho al paciente, bueno, eso supongo que no se puede hacer en línea. Pero las técnicas que aplicamos nosotros, que son simplemente verbales y son sumamente efectivas, lo pueden ver en nuestros videos, esas se pueden aplicar por internet y desde muchos años lo hacemos por internet. Ahora, con mayor razón por la cuestión de la pandemia, pero ya son muchos años que las aplicamos por internet. Bueno, otra de las cosas que también tiene como beneficio el hacerlo en línea es porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, te sientes a gusto, estás en un ambiente cómodo, un ambiente agradable para ti, de confianza, entonces pues podrías fluir mejor en la terapia, te sientes acogida, estás en un ambiente amigo. Bueno, algunos que dicen es que mi casa no es un ambiente amigo, bueno, vas y escoges un lugar en donde te sientes cómodo. Algunos lo han hecho desde el auto, en el auto van y dicen no quiero que nadie me interrumpa, se van a un estacionamiento, se ponen y ahí hacen su terapia. Entonces es donde tú te sientas confortable, a gusto, protegido o protegida y va a funcionar. Bueno, terminemos de responder a Ana María que la tenemos en suspenso, porque ella nos dijo, bueno, entonces ¿cómo quito el dolor? Hay que buscar el origen, la causa y tratarlo desde allá. Cuando uno lee las instrucciones de cómo manejar un extinguidor de incendios, dice muy claro allí, apunte el chorro del extinguidor a la base, de la llama, al origen, aquí es igual. La hipnosis es una de las herramientas que tiene la psicología para potenciar los recursos de memoria y tratar de recordar el origen, la causa del mal que aqueja y produce el dolor. Desde ese punto de vista utilizamos estas técnicas nosotros. Ubicar la causa y puede ubicarse con la hipnosis o es posible que tengas que ir a consultar la medicina normal, el hospital, una radiografía, una tomografía axial o cuanto examen sea necesario para eso. Pero no es que la hipnosis sea una varita mágica que va quitando dolores y aquí y allá, no. Eso no es un alicate que corta alambres de sirenas. Entonces yo para resolver mi problema de garganta ahora hay que dirigir el extinguidor a los pies, a la base, a la origen. Sí, porque el frío a veces entra por los pies y para que no entre por los pies aconsejan en el ejército italiano colocar unos bañalcitos femeninos íntimos así para aislar. Bueno, cuenta esta anécdota ya. Estábamos en la ciudad de Barcelona dictando un curso y era invierno. Hacía un frío tenaz. Entraba por el piso. Eso parecía uno para un... Tenaz quiere decir un frío del demonio. No, no, el demonio es caliente. Es caliente, claro. No, 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 no. No, no me confunde el hambre con las ganas de comer, que son dos camas distintas. Hacía un frío tenaz y alguien que estuvo en el ejército italiano me decía, Aurelio, cuando yo estaba en las montañas allá de la... Bueno, usted conoce más su país que yo, las montañas de allá. Hacía un frío tenaz. Los apeninos. De los apeninos. Y nos poníamos unas toallitas sanitarias femeninas así como plantilla en el zapato y eso aislaba. Oiga, fuimos a un supermercado. Claro está que tuvimos que ponernos el antifaz, todo para que no reconocieran por qué estábamos comprando toallitas femeninas. Me puse eso y efectivamente funcionó. Ya no pasaba el frío. Entonces de ahí viene que la tos se resuelve de la base, de los pies. Sí, sí, sí. Depende de lo que sea, pero porque si es cuestión de... En fin, usted me entiende. No le puedo apuntar el extinguidor hacia allá porque el dolor es muy grande. Muy bien. Entonces dice siempre, Josefa, yo por la ansiedad tengo problemas de alergias, estómago, gastritis, dolor de dientes, diarrea, vértigo y todo. Sí, bueno, Josefa, eso se puede resolver tranquilamente por internet. No hay ningún problema. Aunque tú vives en Tamaulipas, hace, ¿qué será? Como hace tres semanas estuve en Tampico dando terapias. Y luego voy fácil dos o tres veces al año a Tampico. Pero de todos modos, por internet se puede hacer muy bien. Eso se resuelve. No hay razones por las cuales tendrías que seguir sufriendo eso. Por eso, acércate, contáctanos y con mucho gusto te ayudamos con la terapia. Pero sí quiero aclarar una cosa. Tú hablas, Josefa, de hipnosis clínica. Bueno, hipnosis clínica ya es un nombre diferente. Nosotros usamos, nos referimos al tipo de trabajo que hacemos nosotros con el nombre de hipnosis introspectiva. Porque es más un trabajo de autoanálisis conducida por el terapeuta. Que es diferente de una hipnosis clásica impositiva. Bueno, ese sería tema para otra transmisión. Hola, tú la conoces, ahí está María Gracia, Chemi. Esa, no sé, me parece que vive en Messina. Me parece que vive en Sicilia. Entonces sí la conoces a María Gracia. Sí, la conocemos y ha estado alojado en su casa. Y cosa interesante, María Gracia Chemi vive encima de un cementerio. De la antigua, de Magno Griego. Sí, cuando comenzaron las excavaciones para hacer el edificio, descubrieron que allí había, en otra época, había un asentamiento y un cementerio. Y resulta que no pueden destruir esos rastros históricos. Los arquitectos tuvieron que limpiar el cementerio, poner sus columnas, no sé cómo las pusieron, y encima el edificio. Y en el primer nivel, en el primer piso del edificio, hay un vidrio grande con luz, donde los visitantes, en este caso yo, en su momento, podemos apreciar allá abajo esas ruinas arqueológicas. Y María Gracia Chemi es una colega que hace hipnosis allí en Sicilia, en la ciudad de Messina, muy querida por nosotros. Y es un corazón tan grande que cuando late, tiembla toda Sicilia. Sí, por eso no han podido construir un puente ahí en el Mediterráneo, entre Sicilia y la Calabria, porque se sienten las vibraciones del corazón. De María Gracia. De tanto amor. Hola, Arnulfo, un grandísimo abrazo. Bueno, Yanet Ortiz, saludos a todos. Mariano Jiménez. Hola, las personalidades respecto a vidas pasadas en la hipnosis son reales o producto de la mente del paciente. Qué buena pregunta esa de Mariano López. Sí, yo pregunto, María Dolores, los dolores que tú tienes, ¿son reales, son imaginarios o son de apellido? Pues bien, desde el punto de vista terapia, no importa si lo que expresa el consultante es real o es imaginario, porque muchas personas se enferman por imaginarios. Y si un imaginario lo enfermó, ¿qué problema hay que un imaginario lo sane? ¿En qué resuelve decirle eso si era real, era una vida pasada o no lo era? Si él cree que sí lo era, yo le digo que no, dañé el efecto de la terapia. Y luego está siempre lo del camello. Sí, entonces, eso depende de cada uno lo que llame vida. Si llama vida la del cuerpo, y al espíritu como una cosa hay que le pegan los religiosos, es una cosa. Y si uno piensa con filosofía mayoría oriental, donde la vida se supone es la de la energía, el principio vital que anima este cuerpo, entonces no hay vidas pasadas. Simplemente lo que no hay es vidas interrumpidas. Es una misma vida del espíritu. ¿Cuándo fue creado? No lo sabemos. Ya ahí empieza la especulación. Si fue creada después de que habían pasado dos millones de años de haber sido creado todo este universo, o si fue creada paralela, simultánea. Pero eso ya es tontería, es una condicionada buscarle pelos a la cabeza de Doménico. Entonces, repito, lo de vidas pasadas es un concepto que va más con religión y con creencias. Si somos un espíritu con cuerpo, somos un cuerpo con espíritu. De hecho, añadiendo algo a lo que acaba de decir Aurelio, ¿qué importa si son reales o no son reales? Eso es lo que está diciendo Aurelio. Lo que nosotros hacemos son terapias, no es investigación de vidas pasadas. Para hacer una investigación de vidas pasadas, pues habría que hacer calibraciones, habría que... Investigación. Investigación importante para comparar datos, para eliminar, no sé, influencias de creencias y de cosas. Es algo complicado, que no nos interesa hacer durante una terapia. Lo que nos interesa durante una terapia es sanar, ayudar a que la persona se sane. Así que, todo lo que llega de la mente, poco importa, Mariano, que sea fruto del imaginario, que sea fruto de una mezcla entre el imaginario y la realidad de una vida pasada, o que sea pura vida pasada. Poco importa. Lo que importa es que esa herramienta que otorga la misma mente de la persona, del sujeto, sirva para sanarlo. Entonces, el otro día cuando yo iba caminando por un parque con mi abuelo, vimos a un jovencito que parecía que no tenía nariz, así, todo ñato. Y le decía, abuelo. Y ese niño, ¿qué? No se ve como muy raro. Y él me contestó, no importa que nazca ñato, con tal de que respire bien. Exacto. Yann nos pregunta, hola, ¿las sesiones de hipnosis son las mismas para todos? Absolutamente no. Las sesiones de hipnosis son personalizadas. Se va a ver lo que es necesario para cada persona. La misma persona, por ejemplo, en los cursos, nosotros ahora vamos a dar el curso aquí en Austin. Uno de los temas principales del curso es el concepto que Aurelio menciona del bordado. Es decir, la misma persona, como si fuera un telar, es la misma persona sobre ese telar que va metiendo sus puntadas para ir creando su realidad imaginaria sobre la cual trabajar. Entonces, y el terapeuta va siguiendo el tejido. Entonces, es absolutamente personalizada. No hay sesiones iguales. Lo que sí, a un espectador profano pueden parecer muy similares, porque muchas veces, si ven los videos, pueden escuchar, pueden observar que hay casi mismas dinámicas entre varias terapias. Pero es cierto que las dinámicas pueden parecer similares, pero son aplicadas de una forma específica. Hay todo un trabajo detrás para entender qué tipo de dinámica, cómo aplicarla y cómo desarrollarla. Quienes hayan estado en México se han dado cuenta de que hay muchísimas farmacias similares, pero si uno mira bien, son diferentes. Igual aquí, vayan a una farmacia y miren la cantidad de medicamentos que hay para gripa. Miren la cantidad de medicamentos que hay para dolor de cabeza. Entonces, sí, la dolencia puede ser aparentemente la misma, pero el medicamento es diferente para cada uno según las circunstancias. Nadlob dice, con la hipnosis puedo trabajar hábitos. Sí, me cuesta trabajo, leer, hacer ejercicio. No tengo constancia, pues. Hay que presentarle una constancia. Primero se necesita que la persona quiera y esté dispuesta a cambiar. Porque mi abuelo decía, si sigues haciendo el mismo ejercicio que has venido haciendo, sentirás el mismo cansancio. Si quieres que el árbol se mueva, tiene que soplar el viento. La hipnosis es una herramienta que le ayuda a lograr sus objetivos, pues usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que tomar la decisión de dejar atrás la pereza, de tomar el ejercicio, de cambiar el hábito. Cosa diferente, si usted me está hablando de hábitos religiosos, ya ahí sí es distinto. Aurelio es que tengo hábitos franciscanos y yo quiero dominicos. Ah, no, ya eso lo conversamos ya con su jefe religioso. Bueno, Antonio Suárez nos dice, saludos a Aurelio y Domérico y Erika. Anielo Suárez, hola. Magalí Manzano, saludos. A don Aurelio y don Domenico Leone. Aquí está también Erika. Arnulfo, ¿qué tal recomendable es aplicar hipnosis a familiares? Sería igual de recomendable. Pero yo pregunto, cuando usted dice aplicar hipnosis, ¿para qué? Para hacer el ridículo un espectáculo de teatro. Porque usted no dijo hablar de terapia. Usted dijo aplicar hipnosis. Entonces, sí, si el familiar está dispuesto a cantar como un gallo, a relinchar como una gallina, a cacarear como un caballo, porque es que en hipnosis todo eso es posible. Sí, se puede. Pero si lo que va a tratar es cosas íntimas, personales, el familiar no se va a prestar para eso. Entonces, no es que no se pueda hacer, sino que no va a lograr el objetivo. Ana María Vicente, hola, buenas tardes. Ana María, Aurelio, hace rato contestó tu pregunta que habías dejado en el video anterior. María Francesca Angius, de Sicilia. María Gracia Celi, de la Sicilia, yo de la Sardeña. Son las dos islas. María Francesca está en Sardeña y María Gracia en Sicilia. Victoria del Carmen Terruco, maestro Domenico, saludos, al igual al maestro Aurelio, ya tengo mucho tiempo viendo sus videos. Me fascina la hipnosis y los efectos en las personas. Gracias, Victoria. Ana Berta Fischer, de Hola desde México. Magui Gasca, hola, Aocit, que pasa con un recuerdo que el inconsciente no dejó salir. No es traumático para alguien si, por ejemplo, en una hipnosis entera que lo violaron, o esa está buenísima, que lo violaron o algo así, no es contraproducente, saludos. O sea, si salen los... Sí, sí, sí. Desde ese punto de vista es contraproducente. Pero resulta que es que las hipnosis, cuando se hacen como terapia, no se hacen como recorrido promocional de efectos del pasado, no se hace como viajes turísticos, a ver qué fui antes. Desde ese punto de vista... O ir sacando cosas inútiles que luego lastiman. Se hace es como una especie de cirugía psicológica para estirpar temores, complejos, culpas. Desde ese punto de vista es cierto que hay que abrir. Es cierto que después de la cirugía se va a sentir dolor, malestar. Pero si la cirugía fue hecha adecuadamente, pasado un cierto tiempo posoperatorio, pasada la crisis curativa, esperamos que la persona se sienta mejor. es como hacer la pregunta distinto. Ya que el cirujano va a cortar a mi hijo, ya que el cirujano me va a abrir unas heridas, ¿es conveniente yo someterme a cirugías? La respuesta está en ti mismo, búscala. Magui Gasca, saludos desde Guanajuato, Antonio da Luis, de San Ferdinando, hola Antonio, ciao Antonio, hola, ciao Antonio, mi fa molto piacere que ci stai seguendo. Maria Grazia Celi, no tenemos que escribir libros de historia, solo sanar al sujeto, exactamente. Maria Francesca Angius de la Sardegna, vi porgo una domanda strana que riguarda ciò che sto vivendo in questo momento. Mia madre ha l'Alzheimer, è possibile comunicar con la sua anima attraverso la terapia di hipnosis? La traduco in spagnolo, Maria Francesca. Traduzco in spagnolo la pregunta di Maria Francesca Angius de Italia. Les pongo una pregunta rara, ¿qué tiene que ver con lo que sto vivendo en este momento? Mi mamà tiene Alzheimer, ¿es posible comunicar con su alma a través de la terapia de hipnosis? Yo pregunto para decirle ¿qué? O ¿qué le quieres preguntar? Aurelio, traduzco, yo supongo que Maria Francesca entiende en spagnolo, pero lo traduzco en italiano. Lo traduzco en italiano. Aurelio sta dicendo la domanda potrebbe essere sì, la risposta potrebbe essere sì, però per quale ragione vogliamo comunicare con la sua anima. In realtà, Francesca, sì, risulta che possiamo parlare con i nostri cari che hanno impossibilità di comunicarsi verbalmente come quelli che stanno in coma o quelli che stanno in uno stato vegetale dell'Alzheimer e molte volte ci è successo di farlo e in realtà si li può aiutare molto però più che altro a liberarsi della paura di quello che stanno vivendo e affrontare poi quello che deve succedere insomma. sto dicendo in spagnolo in spagnolo in spagnolo che dice in italiano in realtà sì possiamo comunicar per medio di le terapie in hypnosis a través di un familiar ha llegato di la persona che può essere in estado vegetale di Alzheimer o in coma podemos comunicar con la persona por qué tendremos que hacer eso eso puede ser útil solo en casos como por ejemplo nos ha pasado de que la persona en el hospital está enfrentando mal esta situación de no poder comunicar y entonces podemos tranquilizarlo podemos ayudarlo a seguir su camino hasta que después se vaya al mundo espiritual en este caso sí puede ser útil Antonio saluta a Erika Antonio dice enfermedad María Francesca Borreza Pérez está bien aunque su cuerpo sofre bueno María Francesca dice quisiera saber si ella está bien aunque su cuerpo sufre y en realidad el cuerpo no sufre el cuerpo de la persona de alzheimer no está sufriendo eso podemos es todo un programa requiere todo un programa lo podemos platicar el próximo episodio de entregame tus dudas María Francesca lo digo en italiano María Francesca possiamo parlare del alzheimer nella próxima transmisión de entregame tus dudas domenica próxima porque requiere bastante tiempo para explicar estas cosas que son muy interesantes y pueden ayudar a muchas personas muchas gracias dice María Francesca ya esos son todos los comentarios y nosotros ya hemos llegado al momento faltan dos preguntas faltan dos preguntas Patricia dice siempre he tenido mucho temor de que un ser querido muriera en un accidente de tránsito a pesar de que ninguno de ellos ni yo ha sufrido un accidente de este tipo pregunto la explicación estará en algún episodio de mis vidas pasadas si o no si yo te digo que sí quedaste contenta y si digo que no quedaste contenta porque puede ser por una película que viste a eso le chocaron como cinco carros y uno de ellos incendió puede ser un hijo de un amigo de una vecina y eso te afectó puede ser un sueño que tuviste pero como te das cuenta ninguna de las respuestas que te dé cambia tu actitud ni te hace más caritativa ni más compasiva siente o tolerante bueno además es normal que tengamos un temor de perder algún ser bueno no perder sino de que algo pase a algún ser querido es normal cuando ya pasa a no ser muy normal es que nos domina el miedo es bueno tener miedo pero es incorrecto tener demasiado miedo que nos impida vivir nos impida estar disfrutando de nuestros seres queridos hasta donde es ese temor no que el miedo no nos atrate david pregunta por qué la mente nunca está relajada está pensando constantemente en el pasado luego en el futuro y le faltó decir en el presente y yo pregunto por qué las olas del mar por qué el viento mueve los árboles por qué cuando hay mucho sol uno siente calor porque somos humanos somos seres pensantes racionales tanto que el filósofo dijo en cierto momento mi mente está pensando luego me doy cuenta de que existo uno que descartando cosas llegó a descarte dijo pienso luego existo muy bien existo el simple hecho de pensar hace que yo existo no hay que dejar de pensar hay que pensar bien hay que pensar feliz magali manzano saluda erica con mucho cariño muy sonriente claro mira que hermosura de aquí tenemos este faro detrás que nos ilumina desde atrás muy bien ya llegamos a pancho guilla con sus dos viejas a la orilla aquí es erica ortiz con sus dos viejos a la orilla bueno ya llegó el momento de despedirnos desde austin texas también el próximo domingo estaremos transmitiendo desde austin ahora lo voy a decir también en italiano ya que tenemos algunos seguidores en italia y arriba del momento de saludar si da austin texas y aunque la próxima semana estaremos transmitiendo da austin chao nos vemos un abrazo a todos buen domingo no 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 ¡Gracias por ver el video!